¿Qué estás riendo? ¿Qué video lo perdimos ahí o no? ¿Qué estás riendo? ¡Ay, Dios mío! Ella me ha dado una lección en mi alma hoy. Pero me sé que era de esto, ¿no? Ay. Y yo me estaba echando un dile. Me estaba echando un dile. Ay, Dios mío. Mira, yo no tengo patones para un jabón espumoso, pero ahora sí con la naranja. Vaya, gente, buenas tardes, buenas tardes. Ah. No, es que va que a mí que yo le viene trabiendo. No, es que algo trae contra mí. Ay, Isa, usted. Gracias. ¿Hala qué? Para la cintura de esa camisa. Los que andan a... Todas, todas, ¿eh? Todas, todas. La Brenda. Isa. Isa, ven. ¿Qué valiente está? Para los mayasos. Todas me las han gastado así en puras calladas. ¿Ustedes? Son grandes joyos. Son bonitos porque no son los colores así prendidos. Claro. Qué lindo está. Qué bonito está. Ahí está. Qué preciosa está. ¿Ve usted? Sí. Me encanta. Gracias. Me aquí la viejecita. Ay, Dios me quiere bendiga. Gracias. Este es para la naranja. No para usted. No para usted. Bueno, gente, así de que como ustedes pueden ver, hoy tenemos visita, ¿va? Hoy tenemos visita. ¿Por qué? ¿Por qué? Me han pegado una granja para ver aquí. ¡Dos le caemos de hilo! ¿Han? ¡Dos achitones de hilo! ¿Eras entiendes? No, pero ¿cuáles son? Bueno, a mí me resulta... A ver, me... Uno de los tips para maquillaje. Por ejemplo, nosotros como... El chiquito siempre. Vaya, Emile, aprenda. Aprenda el maquillaje. Aprenda el maquillaje. Ahí está. Me voy primero con este. Primero con el chiquito. ¡Ajá! Primero con el chiquito. Vaya, Emile, vamos a ver el chiquito. A ver, va aquí. A ver, Emile. A ver. Mete el chiquito aquí. Si el chiquito es vacío, adiós. Nomás el voladito de aquí, Milena. La pura yemita. No todo el dedo. La yema, pierda. Pa' acabar todo. La yemita, ve la yemita así. De la mano derecha a un... Solo se va. Vaya, son tips. Pa' que aprendan a pintarse, Milena. Eh, que chivo. El... Y el otro, el segundo. En Youtube. En Youtube, pero en yo. Andame. Déjenme bonita. Por un ojo, lo voy a pintar. De en medio. Para arriba. Eso ya no se puede. Ya voy a aprender. Lo arregla después. Y después... Así te quedas. Con esto. Me voy a meter así para abajo. Así. Míreme, pues. No tenga pena. Vaya, pando. Haga caso. De el otro lado, Claudia. Haga caso. Qué fácil es de pintar así. Vaya, qué chivo. Jajajaja. 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 La próxima, mejor. No la pinto, chico. Vaya, el otro, el otro. Vamos a ver. Chalo bien, chucha. Vaya. Solo se presiona. El de en medio. El chiquito. El de en medio. El de en medio. El chiquito. Este y este. Se ocupan tres. El chiquito. Este. El chiquito. Este y este. Este, este y este. Así. Sí. Primero va este. Qué feo lo tengo de la Milena. Sí. A ver, decí Milena. Así, dele. Para el otro lado. Y el volante puede depanecerse todos los colores. Mmm. Ahhhh. Con una tallita húmeda, le haces así, mira. Jajaja. No se quitan. Ya, esto no se quitan. Jajaja. No se quitan. No se quitan. No se quitan. No se quitan. Mañana va a bañar y muerla los ojos. No se quiten. No hay más sombra. No se quiten. No hay más sombra. No hay mucho bolas de esta. Jajaja. Siempre hay un ojo que cuesta. Es que hay un ojo que se lleva uno a otro. Sí. Va Miki. Jajaja. Y el todo le pasa. Todo se va como por, va julando, va aceptando, va vengando. Y el todo le pasa lo mismo que uno no puede pintar. Sí. Tía Jeta dice Kibe. Ni dice así. Sí, tía Jeta y familia. No, tía Jeta dice. ¿Vá que no me salió usted? No. No le digo así, tía Jeta. ¿Qué es lo que dice así cuando se puso así? No. Tía Jeta le dice. Vaya mi mamita, así te puedes maquillar con cintura. Pero es que vos le haces así. No, es que yo lo así nomás. Es que mi que yo lo así le haces. Solo así le estaba haciendo. Ahí nosotros somos de testigo. Sí, Lola. No, ahí vos que. Ay. Apoye porque te han quebrado a todas las veces que yo no lo siento así. ¿Por qué te le desmontas encima? No, porque ese día está yo. ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Entonces qué? En el río. Algo que sea parejo. En el río. Para los dos. Que nadie tenga ventaja. ¿Sí? Ok. Él le va a poner un reto a Miki y a vos. ¿Un reto? Ajá. Ah. ¿Cómo qué? Ajá, espérate. Eso se me está ocurriendo. Ocurriendo a mí. Ajá. Piensen, piensen todas para que uno solo piense la buena. Una cabeza vale más que a la que dice. Ajá, más cabezas piensan más rápido. Podría ser ya que dijiste cabeza, una cabeza de ajo, un ladrón. Y después, ¿qué te lo ponen? ¿Qué le borraron un ladrón? ¿Qué se lo ponen? ¿Qué se toman? ¿Qué se toman? ¿Qué se toman? ¿Qué se toman? Una cebolla, una cebolla. Mejor el ajo, porque es que se llama estragado. No, estragado no, sí, ni. Estragado jugando un solo. ¿Tragado tiene? ¿Si va a ser el ajo sin ir masticado? Sí, es que estragado no, sin ir, tragado rápida se va. Masticado, pero estragado sí. Pero masticado, pues estragado, no lo vamos a hacer. Miren, hay otras cosas que pueden poner. Un chile, el chile ha querido desde mucho. ¿Qué no sea de comer, hay otro reto? Los limones más fáciles. Es que si le ponen otro reto que no sea de comer, Miki tiene ventaja. Ahí vamos a ver. Por el volativo, para que ustedes vean que por qué es. ¿De los mismos aquellos? Es que tiene que ser un reto. Uno, dos. No se le pasa. Uno, dos. Que se coman dos limones. No, esto es fácil. No crea. Según él, no pasa. No tolera el bagazo. No, no, es que bueno. Ajá. Sí, está la cosa. Es que los limones bañados con... Miki estragado se los hace así. Y después echarle chile. Es que lo vas a disfrutar. Es que agilizarse. Es que el chile no lo tolera. Es como que me pongan a correr en la cancha. Algo que no hayan hecho antes. Ajá. Algo que no hayan hecho antes. Ah, porque no hayan hecho antes. ¿Y qué? ¿Y qué es? El viníclo lo hacemos todos. ¿Está bien? Ay, no. Ay, no. Ay, yo pienso que yo... No, pero lo que más te puso del color de la camisa fue cuando él dijo para Miki. No, no, no. Este no es de Miki. ¿Qué? ¿No vas a ver? Y yo me quedé en la camisa. Ah, no, no. A él no le trajimos, dijo. No, no, no. A él no le trajimos, dijo. Eso es Miki. Pero miren. Pero miren que... Quiero ver, Miki. Te puedo enseñar para que vean que sí me trajo. Qué bonita está. De voz esponja. Aquí también está esto. Los colores así como vos tenías. Ah, qué chiva está, Miguel. De puro San Francisco. San Francisco, que le también le ha ponido de la camisa. Y el desodorante. El desodorante. Y ahí como este para la mascarilla lo va a poner. Ya va a ver. No, en serio, gracias. Gracias por lo que nos trajeron. En verdad no esperábamos eso. Gracias por lo que nos trajeron y por la otra broma que también nos han hecho. Ah, la verdad, muchísimas gracias. Gracias. Todas las facturas, por favor, para ellos. ¡Ah, ya lo vamos a ver todo el mundo. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿No hemos conocido? Sí, ya nos vamos. ¡Ay, lo mejor es todo! ¡Agarre de otra! ¡Agarre de otra! ¡Ay, cuanto antes que de... ¡Agarre de otra! ¡Agarre de otra! ¡Ay, lo que es tan fácil! ¡Ay, me iba a ver! ¡Ay, me iba a ver! En la Venida, ella venía con la sal ya preparada para la comer hoja. ¡No, y trae el tenedor, trae cuchara, trae el cuchillo así, voladita así, voladita así, para comer a no más! Le gustan No, ya no Entonces Entonces ¿Cuál es el rey? Ah ¿Cuál es? No El rey manda Ah, sí El rey manda que vaya a trabajar todo el día Regresamos en otro video Para ver el reto O ver lo que traen ellos Regresamos en otro video A gente no se lo pierda Bye